Hola, compañeros, seguidores de mis videos en YouTube, les quiero enviar un saludo muy especial. Los videos anteriores estuvimos hablando, habíamos hablado sobre el diseño, modelaje, diseño, creación, y en el último video les estuve hablando de algunas técnicas de corte, tengo que profundizarlas más. Hemos hablado y les dije que iba a empezar mi empresa, estaba empezando mi empresa. Tengo unos videos que no los he subido para que se den cuenta paso a paso cómo lo he venido haciendo. En el video anterior, entonces, ¿te acuerdas que subimos, hicimos lo que es diseño, creación, modificación? Les dije que para terminar ese video me dedicaba a producir lo mío, y luego le hice el video donde ya estaba produciendo muestras. En ese momento he seguido avanzando, todavía no tengo personal, todavía no tengo operario, lo estoy haciendo con el overall puesto, ya tengo el overall puesto, mi ropa de trabajo puesta, porque he aprendido que para empezar las cosas tenemos que esforzarnos, tener constancia y tener disciplina. Entonces, para ustedes, compañeros que están empezando, los que se están pegando a la rueda de Luis F., de mi empresa, entonces deben de tener constancia, dedicación y especialmente disciplina. Si nos estamos levantando a las 8 o 9, nos toca levantarnos a las 6, para empezar la hora de 6 y media o 7. Tenemos que prepararnos una hora en la mañana para estar leyendo, estar capacitándonos. Es supremamente importante. Nosotros no podemos subir al edificio si no lo hacemos piso por piso, y al segundo piso, grada por grada. Eso está muy claro. Entonces, los videos anteriores, acá en este mismo espacio, les estoy haciendo el mismo espacio para que se den cuenta que están en la misma área, y tenían la vitrina ya los colores, colorines, cuando les hice el video de diseño. Luego, en la vitrina tenía todo lo que eran las suelas, eran los estilos en prueba, tenía zapatos más. Ahorita ya tengo productos terminados. Ya el producto está terminado. Y es más, ya tenemos una sala de exhibición y ventas. Esto, en esta área, ahorita es una sala de exhibición y ventas. Ya, ahorita les voy a dar un recorrido para que lo observe. Bueno, acá en este momento, está viniendo gente, muchas personas están viniendo, que se están enterando del programa, del sistema, y están viniendo a comprar sus zapatos a cada precio de empresa, de fábrica. Eso es supremamente importante para las personas y para Luis F. como empresa. Porque estoy cambiando la metodología de producir para llevarlo a un almacén. Y ahorita las ventas ya son personalizadas. Entonces, les voy a mostrar la vitrina. Ya tengo zapatos de todas las clases. En el video pasado, les dije que por falta de capital, había que, había adquirido una cantidad de reciclaje, ¿verdad? Y de todo eso, se está sacando esta producción. Ya pronto terminamos eso y ya empezamos las series. En serie, y ahí es donde vamos a tener operarios. Por ahora, ha sido un trabajo fuerte con mi esposa, conmigo. Los dos hemos estado sacando avante esto. Entonces, supremamente importante. Entonces, vean, les voy a dar un recorrido. ¿Para qué? Y entonces, aquí en este momento, mira, aquí sigue viendo la sala de trabajo. Y tengo botas terminadas. En el video pasado, les mostré los moldes, el que había pintado en la pizarra. Y ahí tenemos botas terminadas ya en proceso. Aquí en esto, entonces, donde estaban la vitrina, donde estaban los colores, y donde estaban los procesos que estaban montados en prueba, ahora ya es un sitio de exhibición. Esto es una sala de exhibición y ventas. Acá tenemos ya sus asientos, todo organizado, donde las personas vienen y se prueban sus zapatos y hacen la compra. Supremamente importante, supremamente importante. Aquí ya estoy incrementando lo que es la vitrina. Tengo que hacer otros escalones con el fin de... Acá tenemos un mensaje muy hermoso, porque tenemos que estarnos motivando. No olvidemos de todos los días, en lugar de ver algunos videos que son no buenos para nosotros, miremos videos de capacitación, de mucha motivación. Entonces, eso es lo que quería... Aquí en la parte de atrás tenemos una producción. Tenemos una producción. Acá tenemos un poco de bota, que se está empacando. Aquí tenemos en el piso, inclusive, tenemos un proceso de bota. Acá en esto, la empresa va creciendo. Estamos buscando espacios. Y... Esto ya está listo para despacho. Y esto se está prealistando. Se está listando, está en el proceso de emplantillado y empaque. Entonces, supremamente importante. Aquí estamos usando hasta la mesa del comedor, porque no hay espacio en este momento, pero futuramente ya tendremos las instalaciones bien organizadas. Entonces, muy importante. Los que guarnecimos que días, aquí los tengo. Aquí estamos en este. Están procesando y colocando en la suela. Yo les hice un video donde estaba guarneciendo estos estilos. Y hoy ya los tenemos acá listos para... En suela para terminar. Entonces, seguimos avanzando acá. Entonces, ese era el recorrido. Hoy, era lo que les quería mostrarles un video corto. Supremamente importante. Como ya la mayoría de mis seguidores lo saben. Tengo muchas visitas. La verdad que estoy entusiasmado. Ustedes me están motivando porque están viendo los videos, lo están compartiendo. Me están dejando preguntas. Y de eso se trata. De eso se trata. Entonces, es supremamente importante que sigamos avanzando. Es un proceso. Todo es un proceso. Todo tiene un principio. Y si le colocamos ahí, le colocamos mucho interés, vamos a lograr el objetivo, las metas que nos hemos trazado. Hay unos biolibros que estoy oyendo, supremamente importantes. Los invito a que busquen libros de motivación. Y en uno de... Que ya les había recomendado, les había recomendado que es los 10 pergaminos, nos habla sobre los obstáculos y que tenemos que brincarlos por encima o por debajo. Bueno. Entonces, ahorita ya poniendo en marcha mi empresa, con los operarios, voy a tener unos tiempos porque quiero hacerles los videos corticos de todos los procesos. diseñar, cortar, diseñar, modelar, cortar, guarnecer, montar. Todo el proceso lo voy a ir desmenuzando para que ustedes los conozcan. Yo fui muy claro en mi primer... en uno de mis primeros videos que les dije que no quería llevarme a mi tumba a la enseñanza. Por esa razón los estoy compartiendo. Pero, ¿qué les digo yo? Compartan. Ustedes compartan. De eso se trata. Yo estoy dedicando este tiempo ¿para qué? Para que ustedes, esas personas que les gusta... Ayer escribía algún mensaje donde decían si de pronto usted vio el video y no le agrada, compártelo con sus amigos. De pronto hay un amigo que sí realmente le agrada. Entonces, y pueden hacer una empresa. Y si nace una empresa van a nacer puestos de trabajo. Y si van a nacer puestos de trabajo va a haber gente sustentando su diario vivir. Y de eso se trata. En videos anteriores les he hablado sobre la importancia de tener la mente ocupada y apoyar a otras personas en eso. Entonces, creemos empresa. Pero siempre para crear una empresa tenemos que capacitarnos. Usted no puede montar una empresa y no tiene capacitación. Y estos videos se prestan para eso, capacitarnos. Anoche recibía una sugerencia de un joven que no recuerdo de qué país y me decía que había visto los videos y que le estaban gustando mucho y que en este momento estaban en una empresa manejando lo que era calidad del producto. Entonces, precisamente voy a hacer un video para aquellas personas, coordinadores o jefes de producción, administradores de planta para que miremos cómo vamos a manejar el personal, cómo vamos a manejar los inventarios en el orden de la empresa. Yo todavía no les puedo mostrar el orden de mi empresa porque hasta ahorita me estoy organizando. Pero lo vamos a hacer. Eso está en el proyecto. En el proyecto es salir avante. No miremos edades. Que ya les hablaba en un video sobre la importancia. Ahorita estoy capacitando a un señor, a un contador público que quiere aprender calzado porque quiere montar su empresa. Aquel es el contador de la mayoría de las empresas de aquí en mi ciudad de Bucaramanga. Y si él quiere montar su empresa y se vino a capacitarse los días de los viernes en la noche y los sábados en la tarde. Y yo con mucho deseo lo estoy haciendo. Sí, eso tiene un costo de todas formas. Pero él dice que no le interesa porque quiere aprender eso. Él dice que si aprende puede ordenar y puede mandar y puede corregir. Una persona que no sepa del proceso pues difícilmente va a poderle decir a un operario que lo está haciendo bien o está haciendo mal. Entonces la inducción, cuando vamos a hacer una inducción a un operario, la importancia de explicarle cómo queremos las cosas. Eso lo vamos a ver en el próximo video de lo que es el manejo ya de la empresa. Yo les decía que tengo la capacidad de pintar el zapato hasta colocarlo en la vitrina, pero también manejo. Me he capacitado en manejo de grupo, en seguridad, en muchas cuestiones y en el manejo de la empresa. Entonces, no me arrepiento de haber pasado 10 años como capacitador porque agarré mucha experiencia pero a partir de ahorita me voy a dedicar solo a la producción y a compartir con ustedes los videos y ustedes se van a dar cuenta que la empresa va a ir avanzando, va a ir avanzando. Llegará el momento que ya no tengo el overall puesto porque estaré sentado ordenando siendo el líder de mi propia empresa. Entonces, le vuelvo a recordar mi nombre. Mi nombre es Luis Facundo, Luis F. Ruiz. Soy instructor a nivel nacional del SENA. Soy colombiano y me gusta compartir esos talentos que Dios me ha dado. Los talentos se influyen en el conocimiento que tengo y quiero compartirlos con todos ustedes. Entonces, los invito a que le hagamos y que hasta hoy va a haber este video busque los otros. Me encuentran por Luis F. Ruiz en YouTube. Va a encontrar como 8 o 10 videos. Inclusive, cuando estaba editando clases hay unos videos que tengo de lo que son algunas integraciones pero son importantes. Todo deja una enseñanza. Todo lo que yo hablo es para enseñanza. Entonces, supremamente importante. Entonces, las personas que estén interesadas en que le manden unos videos personalizados lo podemos hacer. Eso va a tener algún costo pues lo podemos hacer. Entonces, anoten esta dirección. Productos en Cuero Luis F. Arroba Hotmail. Productos en Cuero Luis F. Arroba Hotmail. Esa es mi nueva dirección. Es la dirección que voy a empezar a manejar. Pero eso no está en Facebook. eso es un correo interno de la empresa donde estoy manejando las personas que están vendiendo. Las personas que a esos los que me escriben yo les envío mi catálogo con los precios. Ellos hacen las ventas, me hacen los pedidos y me consignan y yo les envío el dinero. Entonces, ustedes saben lo pueden hacer. Si usted dice no, yo quiero montar desde ya mi propia empresa y me voy a volver comercializador hágalo, póngase en contacto conmigo. Productos en Cuero Luis F. Arroba Hotmail. Y ahí, entonces ya le doy mi teléfono. Ok. Entonces, eso era todo lo que quería decirle. Usted vio el mensaje que coloqué, muy importante. Un ganador nunca abandona. Quien abandona nunca gana. Entonces, es supremamente importante. Y, en todos los videos les digo, cada vez, siempre que el hombre tenga su mente ocupada, no tendrá tiempo para procrear violencia. Y otra, muy importante de mi autoría es que el éxito no se encuentra antes del esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para lograr los objetivos. Entonces, buen día, vamos a seguir trabajando. Preguntas, pregúnteme, inscríbanse y me mandan lo que quieran preguntarme en cualquier momento. Yo no lo voy a hacer espontáneamente porque a veces les estoy respondiendo a las 11, 12 de la noche por cuestión de tiempo pero les estoy respondiendo. Hay unos ya me están escribiendo al correo. Y está pendiente lo del Sky y hay muchas que me están preguntando de la clase sobre el Sky y está pendiente de que estoy cuadrando el tiempo. Entonces, los invito a salir adelante, a luchar. Ponerle mucho ánimo.